Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias. Bueno, Fernando, acaba de terminar una noche espectacular realmente. Una organización muy pero muy linda. La familia vino, se divirtió, la pasó muy pero muy bien. Y cerraron ustedes, por supuesto, el bloco Tambores del Sur con esa gran promesa de todo lo que habían hablado y todo lo que se viene, por supuesto, de esta gira nacional e internacional. ¿Se dice así? Tal cual, sinceramente estoy muy contento, muy emocionado porque fue una situación muy particular en la cual se sumaron muchas agrupaciones. Vos lo presenciaste porque estuviste dirigiendo el evento y pudiste ver la alegría que la gente exteriorizó y manifestó cada vez que se acercaba una de las agrupaciones y daba su show. Así que, sinceramente, muy contento por todo este evento que fue el resultado y de todo un proceso de trabajo arduo, intenso, en el cual se sumaron muchas personas a esta propuesta y, sinceramente, hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto. Qué lindo. Bueno, y nosotros queremos desearle todo lo mejor. Es un viaje que lleva realmente una bandera bien a lo alto de lo que es la provincia Tierra del Pueblo. Tal cual, porque puntualmente lo que nosotros, más allá de ser una expresión artística y cultural, lo que vamos a hacer, puntualmente, vamos a oficiar como especie de embajadores de lo que es la ciudad de Ushuaia, de lo que es la provincia de Tierra del Fuego, no solo en representación de nuestra provincia en Buenos Aires, sino también en otro país que es Brasil, en Salvador de Bahía, en el cual nosotros nos vamos a vincular institucionalmente con un montón de personas e instituciones muy representativas a nivel internacional. Es un logro muy importante para nuestra ocupación. Me decía que querías agradecer a todos los artistas que estuvieron. Bueno, puntualmente sí, a todos los artistas, no me quiero olvidar de ninguno, pero empiezo con Estrellas del Sur, con Caporales San Simón, con Fuego Andino, con TRAC, con Cumbianieri, con AA, con el colectivo Afrofoino, con Crepitá, con todas las ocupaciones que hoy estuvieron y pudieron dar su show y nos dieron una mano muy importante. Yo te ayudo, con el TRACA también. Con el TRACA también. Bueno, Fernando, muchas gracias y gracias por hacer esto, creo que realmente para la gente fue algo muy lindo y muy emocionante. Vi la gente muy alegre jugando con la nieve, jugando con la familia, divirtiéndose y pasándola muy bien. Es una propuesta realmente que varió la pena. Sinceramente sí, es una propuesta muy interesante que posiblemente la podamos, quizás la institucionalizamos en el transcurso del próximo año, lo hagamos mucho más amplio, más variado y sumemos a más gente. También quiero aprovechar el momento, la oportunidad para expresar mi enorme gratitud a la Secretaría de Cultura de la Ciudad Ushuaia, al Intendente Voto, a Belén Molina, a todas las agrupaciones y puntualmente a todos los medios de comunicación que en el transcurso de estas últimas semanas nos han respaldado y apoyado un montón. A todas las personas que ayudaron, en cierta medida contribuyeron con un granito de arena, haciéndonos precios en los productos que comprábamos, donándolos a todo el equipo de trabajo de tambores del sur y a la comunidad, puntualmente a todas las personas que vinieron acá y pudieron expresar esta antesala de lo que es el carnaval, puntualmente esa alegría inmensa que llena de regocijo al pueblo. Porque Conducción Peronista también ayudó. Conducción Peronista también estuvo presente. Sinceramente, muchísimas gracias a todos de corazón. Estábamos esperando el cierre porque el cierre iba a tener como una especie de frutillita del postre. Y la verdad que fue así, Adrián, la verdad que muy sorprendidos nosotros, todos los que estuvimos viendo el tema del espectáculo y realmente qué imponente que es el bloco, ¿no? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, la verdad que muy cansado, pero felices, demasiado felices. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Como muchos saben, comenzamos con un grupo muy chiquito y hoy somos esta gran cantidad. No es fácil, obviamente, pero bueno, hemos podido mejorar, superarnos. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz del grupo y cómo se vio hoy, cómo se sintió la música y demás. Adrián, ¿qué sentís que vas a estar siendo partícipe de una gira nacional, también internacional, obviamente? ¿Qué sentís vos como organizador, como parte de todo esto? Bueno, la verdad que es un orgullo enorme. Como te decía anteriormente, nosotros que comenzamos muy poquito y hoy estar con la posibilidad de poder viajar no solo a Buenos Aires, que ya es grandísimo, sino a Salvador de Bahía, es como realmente una utopía, un sueño hecho realidad. ¿Tenés algo que te haya pasado por tu cabeza, por todo lo que han vivido, por todo lo que se pasó? Hay cosas que no queremos recordar, ¿no? El tema de la pandemia, pero hemos pasado momentos muy difíciles. Pero hoy abriéndose a las puertas, hoy apoyando a la gente que ha venido acá para este espectáculo, espectáculo. ¿Qué sentís? Y mirá, después de una pandemia bastante complicada, que todavía seguimos transitando, pero ya es otra cosa la situación, la verdad que sí, es un sentimiento de alegría, de poder reencontrarnos, de vernos de vuelta, y más con la pasión que uno tiene, con este sentimiento que nosotros tenemos por los tambores, la verdad que es una alegría inmensa. Adrián, ¿van a estar participando del carnaval que realiza la municipalidad? Así es, y vamos a estar en la gala. Hoy fue el sorteo, también vamos a estar, bueno, en la gala, que es el día 25, en el Felipe Varela vamos a estar, y después en el carnaval central los dos días. Gracias a ustedes. Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias.